La actividad del Mosaico del día de hoy se trata de fortalecer competencias de nuestros docentes rumbo a las ferias de innovación y tecnología de emprendimiento que estamos realizando a nivel nacional para fortalecer esos proyectos pedagógicos, metodológicos, didácticos que van a implementar ellos con sus estudiantes. Nació la idea de crear una aplicación TIC que incluya juegos lúdicos para que los alumnos puedan ir pasando sus módulos unidad a unidad a través de un juego como el ahorcado, sopa de letras, etc. Estamos motivados también por estos espacios que se nos están brindando aquí porque podemos nosotros también ir reflejando un poco nuestras ideas, planteándolas, para que más adelante pues éstas se puedan llevar a cabo. Somos Tecnológico Nacional Música 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 Música